Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento de concientización, de formación, la gente quiere muchísimo a Gerardo y ya voy a platicar con él en su momento. Y quienes actúan con lealtad, te cargan la mano. Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir. ¿Qué tal mexicanos verdaderos? Aquí estamos de regreso con más información. Antes de continuar, pide tu like, compartas el video y te suscribas al canal. Es una ternurita, el apestado de Noronha amigos. Quien pensaba, quien todavía confiaba en que Morena le iba a dar un hueso en el gabinete de Chamberlain. Es una ternurita amigos, y es un deleite ver como le miran la cara de pendejo al Noronhas. Porque esto no es nuevo amigos, siempre han tratado de la patada a Noronhas. Y hoy es tendencia, porque este sale a reclamar que en Morena no le están cumpliendo el acuerdo, de que le iban a asignar un alto cargo en el gabinete de Chamberlain. Es injusto, es incorrecto, están pasando por encima de uno. Así dice Noronhas con lágrimas en los ojos. Porque él pensaba que le iban a dar una Secretaría de Estado, o ya le jodido a la coordinación en el Senado, que ya le pertenece, ya se lo dieron a Adán Augusto. Noronha amigos, quedó en tercer lugar Noronhas. Nada más por abajo de Chamberlain y de Brad. Que si fueran honestos, si fueran justos en Morena, pues mínimo a Noronha le tendrían que dar una Secretaría de Estado. Y una de las importantes. Pero esto nos confirma de que está hecho Morena. Y yo no entiendo también a los chairos, que pensaban, que esperaban. No sé por qué los chairos siempre han visto esta dupla de López Obrador y Noronha, como si fueran el Batman y Robin. Como si fueran Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Así estaban viendo, y así siguen viendo los chairos a López Obrador y Noronhas. Como una mancuerna inseparable, donde ideológicamente el peje le iba a heredar todo el poder a este apestado de Noronhas. El apestado de la 4T amigos, cuánta razón tenía el Ectómano, cuando en su momento le decía apestado a este imbañable. Porque eso ha sido siempre Noronhas amigos, para López Obrador. Un apestado, no lo quieren en Morena a Noronhas. ¿Por qué? Porque López Obrador nunca lo ha tragado. El peje no soporta a Noronhas, y el hecho de que hoy Noronhas no haya recibido nada, más que una patada en la cola, confirma lo que aquí les digo. Que el peje odia a Noronha, no lo quiere. ¿Y saben por qué no lo quiere amigos? Porque ya se los he dicho, y también se los he dicho a los chairos, y ya lo saben. Porque en su momento López Obrador perdonó, escúchenlo bien, perdonó a Felipe Calderón. Recuerden la campaña de 2012, cuando López Obrador le otorgó el perdón a Felipe Calderón, por supuestamente haberle robado la elección de 2006. Que hoy está muy en contexto con lo que está pasando, a raíz del flau de Contra Sochi. Pues en aquel entonces, 2012, López Obrador perdonó a Felipe Calderón, sin que éste le pidiera perdón. Porque Calderón nunca le pidió perdón, nunca le pidió este perdón a López Obrador. Pero López Obrador nada más, por lo mediático, para que voltearan a verlo, salió a decir perdón a Felipe Calderón. Y pues esto amigos, encabronó a Noronha, que de inmediato salió a criticar con todo. Porque era una traición que perdonaron a Felipe Calderón, siendo que éste se había robado la elección en 2006. Y habían hecho un pacto, un juramento, casi con sangre todos los del PRD, de que nunca jamás en la vida iban a reconocer a Felipe Calderón como su presidente. Y lo iban a llamar Espurio, Pelele, Usurpador. Todos estaban en esa sintonía y de repente López Obrador le otorga el perdón, el primero, y así hay que reconocerle que tuvo el valor, porque el resto de los usurradoristas, con la cabeza agachada, el único que alzó la voz en aquel entonces, lo recuerdo perfectamente, fue Fernández Noronha. Él salió a enfrentarse públicamente ante López Obrador, a exigirle una explicación a éste de por qué le estaba entregando y otorgando este perdón a Calderón, si éste ni siquiera se lo había pedido. Y ahí vino un madrazo muy fuerte, por parte de Noronha a López Obrador, de que si éste perdón era una especie de reconocimiento, porque al perdonarlo, pues ya lo estaba reconociendo como presidente. Y pues estas declaraciones que hizo Noronha, amigos, pegaron hondo. Caló fuerte el madrazo de Noronha, y pues López Obrador desde entonces, lo desterró de su círculo más cercano. Y ahí anduvo como alma en pena, por décadas Noronha, mendingando carguitos en el PT, que si bien llegó a esta tómbola de Morena, fue por su persistencia en sus convicciones políticas e ideológicas. Eso fue lo único que lo llevó a éste tercer lugar. Pero de nada le sirvió, amigos. ¿Por qué? Porque Noronha no tiene una base social. Se colgó de la base social de López Obrador, pero él no tiene su propia base social. Tiene sus convicciones, que son muy fuertes, muy firmes. Pero no tiene el arraigo que tiene López Obrador, porque Noronha es explosivo, es demasiado combativo. Y López, pues sabe engatusar, sabe encantar a la perrada. Noronha no, Noronha es muy fuerte en su discurso. Explota incluso ante los que lo están oyendo. Si alguien lo cuestiona, Noronha se encabrona. Y eso no le sirve a ningún país. Yo estoy muy contento porque no le hayan dado a Noronha ni un pinche puesto ni siquiera de servidor de la nación. No se lo merece. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no ha sido congruente. Porque aquel Noronha que desafió a López Obrador, volvió a agachar la cabeza una vez que éste llegó a la presidencia. ¿Por qué no siguió denunciando la corrupción? ¿Por qué no siguió denunciando las tranzas? ¿Por qué no siguió denunciando a estos narcogobiernos como lo hizo heroicamente ante García Luna? Con el libro de Anabel Hernández, porque todos esos enfrentamientos de Noronha ante García Luna lo hizo teniendo como pruebas el libro de Anabel Hernández. Y en este sexenio, Noronha no dijo ni Pío. Así que a mí me da mucho gusto que no le hayan dado nada. Se lo merece por agachón. Pero les decía, amigos, ¿en qué cabeza cabe de los chaios que el PG le iba a dar una Secretaría de Estado? Por eso, amigos, por eso Cheinban solamente está sacando en partes su gabinete, que apenas ha nombrado a seis. Porque cuando ésta fue a Palacio Nacional y presentó la lista completa de su gabinete, el PG de inmediato vio el nombre. Que yo estoy seguro, ahí estaba, de Noronha, con una Secretaría de Estado. ¿Y qué le dijo López Obrador a Cheinban? Bórrame a este imbañable. No quiero a este canijo aquí. Me lo borras y no le des nada, ni las gracias. Así pasó, amigos. Estoy seguro que así fue como exactamente pasó. Porque el PG odia a Noronha desde 2012. No es de ahorita. Ya viene desde hace mucho tiempo. Que no eran tan unidos antes de eso, antes de 2012. Noronha y López Obrador no eran tan unidos. Allá andaba Noronha en el círculo cercano de López Obrador, como muchos. Pero nunca estuvo en el círculo selecto del PG. Yo no sé por qué Noronha explota de esta manera, si no se lo merece. Pero los chayros piensan que sí, porque lo veían como Hugo Chávez, siendo este López Obrador que le iba a heredar todo a Nicolás Maduro. Que en nuestro caso sería Noronha. ¿De dónde sacaron eso los chayros? Aquí está la realidad. Esto es la 4T. Traición, engaño, corrupción. Y es que vean cómo sigue chillando el apestado de Noronha, amigos. Vean cómo cae el primer traicionado de la 4T. Ya ni llorar es bueno. Públicamente Mario Delgado me decía camarada de bronce en los mítines por la medalla de bronce en tercer lugar. Flamante, tercer lugar. Exacto, eso. Ya me van a regatear. Gerardo Fernández Noronha, 12.2%. Adán Augusto López Hernández, 10%. Ricardo Monreal, 6.5%. Yo había pensado dejar pasar. Dejar pasar. Dije, pues ya, hombre. Está claro el mensaje de que Adán Augusto va a encabezar el Senado. Por ahí va el acuerdo. Pero luego dije, pues es injusto. Es incorrecto. Están pasando por encima de uno. Eso va a ser que yo me den momento. No, que divida, que rompa, que blasfeme, que vitupeme, que este, diga barbaridad. No, 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 no. No, pues simplemente no se cumple el acuerdo. Ah, bueno, está bien. Tomo nota, ¿no? Pues no se cumple el acuerdo, punto. Pero es incorrecto que al último lugar le den la coordinación de la Cámara de Diputados. Y Joker que dé en tercero lugar. En cuarto, segundo, en el Valdez. Y pues ven la respuesta, mexicanos verdaderos, que da la patética de Chimba. Ni con todo este berrinchote que acaba de hacer Noroñas fue suficiente para que Chimba lo reconsiderara. Y es que la consigna es alta. La orden viene de arriba del Palacio Nacional, de López Obrador, que le dijo claramente a Chimba. No me pongas a Noroña ni de barrendero en mi palacio. Es más, prefiero que metas a García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana antes de que metas a Noroña en tu gabinete. Así le dijo López Obrador. Y por eso Chimba sale a darle el tiro de gracia el día de hoy a Noroñas. Luego de que éste se quejara de que no le dieron nada, a pesar de estar en el mejor lugar posicionado, que era el tercero. En las encuestas, mejor que las corcholatas propias de Morena. Todo se lo llevó en Noroñas. Sin embargo, Chimba le recuerda que no le va a dar ni madres. Porque él no pertenece a la élite de Morena. Es más, ni siquiera pertenece al satelital PT. Él solamente está ahí derrimado. Llega porque tiene convicciones políticas, ideológicas, que le convienen al presidente del PT. Y porque es un porro. Hay sí mis respetos para Noroña. Él es un porro profesional. Él va y te revienta cualquier evento. Y esa es la razón por la cual lo van a también a medio dejar ahí. Porque Noroña lo ocupan. Es el que hace el trabajo sucio. Pero no lo van a poner en un cargo oficial, en un cargo institucional. Con corbata y saco jamás van a ver a Noroña así. Él es el que limpia los excusados de López Obrador. Para que se entienda políticamente. Por eso Chimba lo trata así aún más, con desprecio. Diciéndole que él no pertenece a ningún partido de la alianza de Morena. Entonces Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento de concientización, de formación. La gente quiere muchísimo a Gerardo. Y ya voy a platicar con él en su momento. Recuerden que él entró también a la encuesta por el PT. O sea, entraron o entramos Marcelo. Todos somos parte del mismo movimiento. Pero digamos, formalmente entraron Marcelo, Adán Augusto, Monreal y su servidora como parte de Morena. Entró Manuel Velasco por el Verde y Gerardo, que no es militante del PT, hay que decirlo. Pero que ha sido diputado del PT. Entró formalmente como, digamos, la propuesta del PT. Pero es un compañero del movimiento de primera y no tiene por qué haber ni de nuestra militancia, ni de el propio Gerardo, ni nada. Él es parte pues del movimiento y de manera muy importante. Y siempre nuestro respeto y reconocimiento. Gracias. Y pues en cuanto Sheinbaum dijo esto, amigos, vean lo que salió a responder Noroña. Todavía más dolido. Diciendo que no debe de importar la militancia, sino la convicción política. Pues ya que le quedaba decir a Noroña, después de este madrazo, después de esta doble humillación. Le están diciendo prácticamente a Noroña que él no es nada. Y que mejor se calle el hocico. Y que siga el mandato de López Obrador. Que él es el que ha decidido que no le den nada. Pero si se resuelve mal, no es con mi convivencia. No es con mi aceptación. Eso me da más autoridad moral para seguir planteando que los compromisos se cumplen. Que debemos respetar los mecanismos. Que debemos respetar los acuerdos. Que debemos respetar las reglas. Que debemos avanzar en un proceso de democratización y de respeto cada vez más sólido. Donde no importa, así como no importa tu color de piel. Ni tu concentración de dinero. Ni nada. No importa tu militancia o ausencia de militancia. Porque lo que te hace valioso no es que estés afiliado a Morena o no. Sino que estés comprometido con el pueblo y con el movimiento. Y que tus actos estén en congruencia con lo que se está luchando. Ahí lo tiene el mexicano de López Obrador. Así concluye esta triste historia. Que a mí me da mucha felicidad. Me da mucha alegría. Mucho regocijo. Ver a este infeliz sudando la gota gorda. Y sobre todo a los chairos que creían que era el próximo Nicolás Maduro. Porque yo me acuerdo perfectamente. Y ustedes también amigos. En plena campaña. ¿Qué decían los chairos? No queremos a Chamberlain. Queremos al compañero Noroñas. Porque él es como Nicolás Maduro. Y nuestro pejejito santo es como Hugo Chávez. Y queremos que aquí en México se repita esa novela venezolana. Pues no. No es así. No iba a ser así nunca. López Obrador iba a poner una tapete. Para que esta a su vez le entregue el poder a los hijos del presidente. Para que no se vea tan descarado la sucesión. El traspaso del poder del padre a los hijos. ¿Pero ustedes creen que López Obrador le iba a entregar todo el poder a Noroñas? Pues en qué cabeza cabe. Lo que sí es cierto es que Noroñas sigue siendo importante. Y lo acaba de decir Chamberlain. Al revelar que Noroñas va a hacer un papel muy importante. En el gabinete de Chamberlain. Sin estar en el gabinete. Ojo. Y aquí viene lo interesante amigos. Porque aquí Noroñas va a poder tener su propia venganza. En dos opciones. La primera es que se revele. Y rompa con Morena. Y la otra. Es que se quede como siempre. Con la cabeza agachada. Y la cola entre las patas. Y pueda aplicar. Al menos una venganza parcial. Y es que en esta revelación que hace Chamberlain. De que él va a seguir jugando un papel importante. Aún sin tener un cargo en su gabinete. Nos indica abiertamente. Pues que de entrada Noroña no va a romper. Y no va a traicionar. A Morena. Ni a Chimbaud. Ni mucho menos a López Obrador. A pesar de que no le tocó. Ni siquiera la coordinación parlamentaria. Ni una dependencia federal. No le dieron nada a Noroña. Sin embargo. Ya se está filtrando. Que Noroña. Como cual porro profesional que es. Y que va a seguir siendo. Ha dejado saber. Que tiene varios haces bajo la manga. Varias sorpresitas. Las cuales va a empezar a sacar. En contra de Ricardo Monreal. Y Marcelo Ebrard. Esto con que propósito. Con que fin. Pues de no permitir los contrapesos del poder. Entre Monreal. Que se va a unir a Ebrard. Para debilitar a Chimbaud. Porque eso es lo que va a pasar amigos. Una lucha interna en Morena por el poder. Dado que Morena no tiene oposición. La lucha por el poder. Se va a dar al interior de Morena. Como se hacía en el viejo PRI. No pienses tú. Que alito y que marquitos. Van a hacer contrapesos en el Senado. No van a hacer nada. Los que van a hacer contrapesos. Va a ser Adán Augusto. Y Marcelo Ebrard. Y Ricardo Monreal. Y quien va a ser. Ese perro de casa. Ese perro fiel. Que va a poner quietos. A Monreal. A Ebrard. Y a Adán Augusto. Para proteger a Chimbaud. Pues va a ser Noroña amigos. Y lo va a hacer desde el Senado. Y estoy seguro que lo va a hacer. Eficientemente. Porque ese ha sido. El signo de Noroñas. En eso es un experto. En romperle la madre. A quien sea. Y es que Noroñas amigos. Va a revelar mucha información. De Monreal. Así como de Marcelo Ebrard. Por haberles regateado. El triunfo. A Chimbaud. Porque no olviden. Que Marcelo Ebrard. Ofendió. Durante las encuestas. A Chimbaud. La acusó fuertísimo. Y hoy Ebrard. Tiene su lugar. En la Secretaría de Economía. Siendo que Noroña. También coordinó. La vocería. De la campaña presidencial. De Chimbaud. Noroña debería tener. Más mérito. Antes que Braff. Y pues eso. Le está calando a Noroñas amigos. Y todo eso. Lo maquila. De manera perversa. López Obrador. Porque él conoce. Cada uno de estos perfiles. Y él dice. Voy a generar esta situación. Para que suceda así. Para que Noroña. Reaccione de esta manera. Y me siga beneficiando. Todo esto amigos. Lo tiene bien calibrado. El peje. Desde el Palacio Nacional. Va a seguir usando a Noroña. Para romper estos. Equilibrios. Estos contrapesos. Que van a querer generar. Tanto Hebrard. Como Monreal. En contra de Chimbaud. Porque eso es lo que estamos viendo amigos. A partir de este momento. Y en cuanto asuma la presidencia. Chimbaud. Se van a empezar a pelear. Por el poder. Al interior de Morena. Así como lo hacían también en el PRI. No crean que cada quien se va a quedar. Con su raja de pastel. Que le tocó. Van a querer arrebatarse. Este poder. Y Chimbaud va a necesitar. A alguien. Que les ponga un estate quietos. A estos que no se quedaron contentos. Con la encuesta de Morena. Y pues al final vamos a ver. Si este trabajo sucio. Que le va a hacer Noroña. A Chimbaud. Le va a servir a este. Para algún futuro cargo relevante. En el gobierno de Chimbaud. Vamos a ver. Que tanto va a poder hundir Noroña. A Ricardo Monreal. O Marcelo Hebrard. Porque recuerden. Como le estuvo dando. Durísimo Noroña. Sobre todo a Hebrard. Esa pelea va a continuar amigos. Así que va a estar muy interesante. Todo esto que esté ocurriendo. Y pues mientras tanto. Hay que preguntarnos. Que es lo que va a pasar. Del lado de la oposición. Porque ya estamos viendo. Las apuestas. Las peleas. Estelares. Que se van a dar en Morena. Pero yo quiero ver. Quien de la oposición. Se va a enfrentar a todo esto. Porque pues muchos van a decir. Es que Lecomano. Déjalos que se peleen. Entre ellos mismos. Se van a dividir. Y es ahí donde entramos nosotros. Es ahí donde entra Xochitl. En el 2030. Amigos. A eso le apostamos. En este sexenio. Recuerden que yo les decía. Morena contra Morena. ¿Quién gana? Pues gana Morena. Porque yo les decía. Miren como se están peleando. Se los decía desde 2020. Vean como se están peleando en Morena. Por el poder. Y ustedes me decían. Si Lecomano. Déjalos. Eso le beneficia a Xochitl. No le beneficia amigos. Tienen que meterse a la pelea. Y tomar un bando. Y despedazar al contricante. Para que te quede algo al final. Eso es lo que tiene que hacer la oposición. Y espero que ahora si nos escuchen. En este sexenio. Yo estoy seguro. Que si lo van a hacer. Porque ya lo empezaron. Con esto del partido rosa. Nosotros dimos. La instrucción. De que hicieran un partido rosa. Y este próximo 6 de julio. Ya se va a concretar. Y eso amigos. Es muy bueno para México. Es cuanto mexicanos verdaderos. La parte es primero. Hasta pronto.